Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Gobierno de Andrés Manuel niega acusaciones de salida de Loret de Mola. Jesús Ramírez Cuevas desmintió los señalamientos de que AMLO estaba detrás de lo sucedido con Carlos Loret, y destacó que el presidente defiende la libertad de expresión. Luego que el periodista Carlos Loret de Mola anunciara su salida de Televisa, la oposición acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar detrás de ello. Sin embargo, fue el propio gobierno del mandatario que desmintió eso. A través del Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, el gobierno aclaró que respeta el trabajo de los y las periodistas. Incluso, por medio de su cuenta de Twitter, Ramírez Cuevas explicó que el gobierno de AMLO defiende la libertad de expresión. Ellos expresan no censurar, ni pedir el despido de ningún trabajador en ningún medio de comunicación. El gobierno mexicano respeta el trabajo de los y las periodistas y defiende la libertad de expresión. Por tanto, no censura, ni reconviene, ni pide el despido o remoción de nadie en ningún medio. Afirmar lo contrario es una noticia falsa. Escribió. Lo anterior se da tras las acusaciones de políticos, como los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, de que el gobierno de la República censuró a Loret de Mola. Sin mencionar nombres, el expresidente de México 2000, 2006, escribió en su cuenta de Twitter que puede tratarse de un despido la salida del periodista de Televisa, y hasta asegura que instituye de dónde vino la instrucción. Por su parte el expresidente de México, Felipe Calderón afirmó en redes sociales que es una gran pérdida la salida de Carlos Loret de Mola, y dijo que justo cuando se consolida un poder hegemónico que cuestiona la legitimidad de las voces diferentes. Finalmente Calderón criticó a Andrés Manuel y dijo que nulifica los contrapesos. Me huele a despido e intuyo de dónde vino la orden. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!